Hay varias quejas contra las financieras que operan en Cozumel, pero que la Profeco no tiene facultad para intervenir, toda vez que los agraviados no poseen ningún documento para sustentar su denuncia. De esto nos habla Darwin Bech Martínez, jefe de esta unidad de atención de la Profeco. Sí, mira, se ha acercado gente que manifiesta tener un problema, sobre todo en los cobros que se le pretende hacer. Obviamente, muchas veces no cuenta con la documentación que firmaron en el inicio del contrato, porque alegan ellos que no les dieron copia, que es un derecho de todos cuando firmamos documentos que nos den una copia. En este rubro es un poquito complicado dar una asesoría, porque nos guiamos solo con el dicho de que viene el consumidor cuando se requieren los documentos para analizar. Independientemente que Profeco no es la autoridad indicada para regular este tipo de negocios, ya que al existir un financiamiento o un crédito, ya hay otra institución que se haría cargo de llevar un procedimiento si es procedente, o de requerir a la financiera de que le presente documentos, que le acredite que está obrando conforme a derecho. Sin embargo, dijo que se brinda orientación a los ciudadanos, además de exhortarlos para que presenten su denuncia ante la CONDUCEF por los cobros injustos que se les aplica al atrasarse en sus pagos o se les obliga a cubrir el pago de las personas que no cubren su aportación. A la gente, pues lo que se les hace, se les canaliza, se les da la información para que ellos reciban una asesoría más completa respecto a su problema. ¿A través de qué? Por ejemplo, en este caso específico es la CONDUCEF. Ellos son los que en un momento dado tienen esa facultad para llevar un procedimiento. La queja más frecuente es que la gente alea que sí se atrasan sus pagos y que les llegan los requerimientos y les están cobrando más de lo que aparentemente deben. Pech Martínez exhortó a las personas a leer y obtener alguna copia de los contratos que firman para que estén totalmente enteradas del compromiso que adquieren al momento de contratar un servicio de una financiera. Las empresas al actuar lo hacen de una manera correcta. El problema empieza cuando te empiezas a atrasar y las condiciones en que hayas contratado. Muchas veces en el mismo contrato establece el tipo de interés o así hay intereses moratorios que no nos preocupamos por leer cuando vamos a hacer este tipo de tratos. Hasta que ya estamos en el problema nos empezamos a preocupar. Aquí creo que lo más importante independientemente de que Profeco tenga competencia o no debe ser que el consumidor debe saber perfectamente en qué se está metiendo, qué es lo que está firmando, cuáles son las condiciones sobre las que va a contratar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.